Porque el día de hoy se ha llevado una audiencia en el Poder Judicial importante para el periodista Mauricio Fernandini, que viene cumpliendo una orden de prisión preventiva por 30 meses. Él ha solicitado a las autoridades del Poder Judicial que se le pueda revocar esta orden y se le varíe por una comparecencia por restricciones. La audiencia se llevó a cabo hasta las 10 y 30 de la mañana y ahora el Poder Judicial tiene dos semanas para tomar una decisión sobre este caso. Hay que recordar que Mauricio Fernandini es acusado de formar parte de una organización criminal del caso denominado Marca Group, Paola. Según el abogado de Mauricio Fernandini no hay peligro de fuga y tampoco hay obstaculización a la justicia. Vamos a ver si esos argumentos son recogidos justamente por el Poder Judicial y se le revoca esta prisión preventiva. Esto ha sido todo por hoy en el bloque político, Paola. Encantada. Muchísimas gracias, Fernando.